Hola, soy María, soy de Palma de Mallorca, representante de World Cosplay Summit 2011 de España y estoy muy contenta de estar aquí. Tengo 27 años y este es mi compañero. Me llamo Nicolás, soy el otro componente del equipo español de este año en el World Cosplay Summit 2011 y ya participamos anteriormente en 2008 con los trajes de Eutena, yo como Akio y María como Eutena y este año participamos con los cosplays de Romeo y Julieta. Y es el mismo cosplay con el que nos preseleccionamos en el Salón del Manga de Ficomic en Barcelona para aquí, para Japón y esperemos que guste tanto en Japón como en Barcelona. Sí, eso mismo. De hecho hemos intentado mejorar un poquito más nuestra performance para que la gente pueda disfrutarlo aún más. Ambos empezamos en 2002. En octubre empezará nuestro décimo año de cosplay y queremos hacer algo especial para nuestro décimo año. Efectivamente, somos de ciudades distintas porque yo soy de Granada y María es de Palma de Mallorca pero por cosas de destino empezamos los dos a la vez pero en distintas ciudades del mismo país y hasta que nos conocimos y empezamos a hacer cosplay juntos y a divertirnos juntos. Tenemos una anécdota muy bonita de cuando nos conocimos. Uno de mis primeros cosplays, bueno para mí el primero moralmente fue Totoro de la película Mi vecino Totoro de los estudios Ghibli y casualidad es que es el personaje favorito de Nicolás cuando él vio mi traje en el Salón del Manga de Barcelona la historia que siempre cuento, aún tengo aburrida la gente contándola yo vi a lo lejos un gran Totoro pero de peluche gigantesco y yo fui corriendo hacia ella, de hecho tenemos una foto y fui corriendo hacia el Totoro y lo abracé, lo abracé, era gigante y le dije literalmente, no sé si eres un hombre o una mujer pero te quiero durante un año llevé la foto de mí abrazando a Totoro en mi móvil y un año después en María en el Salón del Manga de Granada estábamos comiendo y digo, ah mira tengo una foto con un Totoro en un cosplay de Totoro y me dice, si soy yo y digo, no me lo creo, eres tú Sí, sí, era yo Y nada, ya eso terminó de enamorarme Vale, no es mi sex appeal, es Totoro quien le enamoró Este año la verdad es que notamos una subida muy bestia de nivel de cosplay, de actuaciones sobre todo y va a ser una final muy entretenida Veremos qué tal nos va Nosotros echamos toda la carne al asador, como se dice Bueno, venir a Japón siempre es una experiencia inolvidable, vamos Aunque sea el mismo país, siempre cada viaje es distinto La gente, los participantes, como bien dice María, el nivel cada año sube y sube y sube cada vez más De hecho es eso, las performance, la actuación, la interpretación geniales de todos los equipos Y esperamos estar a la altura, sí, desde luego Pues nosotros pensábamos que la convivencia que habíamos tenido en 2008 en nuestra anterior aparición en World Cosplay Summit era inmejorable porque hubo lo que se diría una comunión cosplayer muy buena Todos nos apoyábamos, íbamos a comer juntos, cenar juntos, salir, reír Llorar también juntos Y este año todavía ha sido mucho mejor que ese Desde el primer día ya todos nos juntábamos, nos reíamos nos ayudábamos entre nosotros De hecho tuvimos un problema con el equipaje y todos los demás países no tuvieron problemas en ayudarnos en darnos apoyo, en prestarnos cualquier cosa si necesitábamos Fue muy bonito y de hecho me emocionaron y lloré, lloré por ello Bueno, poco más puedo añadir a lo que ha dicho María pero la verdad que una de las cosas que mueven los eventos y las aficiones como es esta, nunca lo olvidemos son las personas y las personas es lo que hace grande los concursos, el cosplay, todo lo que hagas y la verdad que en calidad humana estamos, vamos, si un 10 es lo máximo, estamos en un 20 porque los países son encantadores y adorables Bueno, saludar a todo el mundo a todos los que nos han apoyado y nos han animado a seguir adelante Este viaje para nosotros ha sido como un regalo no esperábamos para nada volver a estar aquí de nuevo y nada, pues decirles a los que quieran participar que sigan adelante porque es una experiencia que nunca olvidas y nosotros hemos tenido esa suerte de poderla vivir de nuevo Bueno, lo que me gustaría decir es en fin, animo a todo el mundo a que entre en este maravilloso mundo que es el cosplay y que lo haga porque le gusta y nada, ya está, es un hobby diviértete, pásatelo bien con tus amigos haciendo el cosplay en casa en los salones, en los eventos y nunca se sabe dónde puede llegar mira nosotros, nunca pensemos que nos iba a llevar a Japón y aquí estamos así que, ¿por qué no vais a poder vosotros? Además, y aquí hemos venido a divertirnos ¡Divertirnos!